Y bueno, aquí tenemos un partido entre Copa, que fue el finalista de la Superliga amateur anterior que teníamos. Se va a enfrentar ante el City Boys, Marco. Sí, precisamente Copa se enfrentó contra los Leones Negros en el torneo pasado de la Superliga. Y en esta oportunidad vemos algunos futbolistas que también tuvieron su pasado. Su pasado en la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Y otros, otros que también tienen esa intensidad y ese ritmo futbolístico a lo mejor a nivel amateur. Mientras que los City Boys también se perfilan para ser uno de los elementos de mayor peligro, de mayor protagonismo en este torneo de la Superliga amateur 2019 aquí en la cancha, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Para esto estamos acompañados de Israel, ¿no? Primero vamos con las alineaciones, entonces estamos en la parte baja con Cristian Macías. Cristian, adelante con las alineaciones tanto de City Boys como de Copa Fútbol Club. Correcto compañeros, ya estamos precisamente con las alineaciones para este encuentro. Alguno está tachoncito, ¿ah? Pero vamos primero con el conjunto de Copa. En el arco estará el señor Alcides de Oliveira, el número uno en la zona defensiva. Con Lenín, San Pedro el 20, Francisco Soledispa el 54, 44 para Jonathan Decker. El 18 para Angelo Herrera. En la zona media, Edison Mora el 25. El 11 para José Borges. El número 80 para David Dueñas. Oscar Castro tiene el número 13. El 19, Carlos Pareja. Y el número 9, Eric Chicaiza. Alineación del conjunto de Copa. Vamos a pasar rápidamente para la alineación. Los que forman por el lado de City Boys Fútbol Club. En el arco, Cristian Carchipulla. El número 12. Aquí están los tachoncitos. Ah, el número 26 aparece Johnny Maldonado por el costado derecho. Mariano Mina, este es el exfutbolista ya de tanta trayectoria. El número 17. El 3 para José Luis Vera. El 14 por la zona izquierda para Fernando Flores. El 6 para Stalin Bolaños. Diego Macías en la zona media también con el número 11 por el costado derecho. Corriendo por esa banda el número 2. Ronnie Núñez. Por el otro costado está Russell Miranda, el número 5. El número 13 para Celso Cuero. Este también con pasado futbolístico profesional. Con el número 20, Nixon Aguirre. Compañeros. Listo. Muchísimas gracias, señor Macías. Gusto enorme. Vamos con lo que va a ser este gran encuentro. Este City Boys animador. Este City Boys que le alcanza con lo justo y lo necesario. En la primera parte de lo que fue esta Superliga. Mostró en ciertos partidos nivel interesante. Ya se conoce que tiene jugadores de experiencia. Así que al frente tendrá un complicado Copa. Quien al final frente a Leones Negros se desarticuló por tema de expulsiones y muchas cosas más. Esperemos que sea un gran encuentro el día de hoy. Saludamos a todos. Así que prepárense porque se viene City Boys frente a Copa. Copa City Boys como usted quiera decirlo. City Boys, perdón, está de color plomo. Mientras que el cuadro de Copa está con un blanco con rojo. Está tipo cajetilla de cigarrillo de Marlboro. Ya hizo publicidad usted, gratuita. Pero está bien. Justamente vemos en los dos equipos elementos compasados. Compasados en el fútbol ecuatoriano. Incluso a nivel de primera categoría. Y creo que resaltan obviamente Marianito Mina. Que es el referente en esa saga. Y Celso Cuero. Por supuesto un jugador bastante versátil. Bastante veloz. Que inquieta a sus defensores. Bien, señores. Esto va a arrancar en tres, en dos, en uno. Esto arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juegan Copa versus el cuadro de City Boys. Rápidamente en campo del equipo plomo. La maneja Cristian Clavijo. Con Fernando Flores. Toca y toca en su propio campo el cuadro de City Boys. Levanta la cabeza muy bien. Tayron Morales. La vemos en pantalla. En la marca está José Borges. Tiene que pasar a dos. Pase el área en profundidad. Vamos a ver si llega Miranda. Al cierre está Oscar Castro. Antes hay un tiro de esquina favorable para el cuadro de City Boys. Levantará el número dos. Realmente el cuadro de City Boys es bastante veloz. Al momento de hacer esas transiciones. Vimos que con borde externo de cachetada se habilitó a Celso Cuero. Y de ahí se provocó el córner. Flores levantaba. Cuidado que todavía no termina el peligro. Este es Corozo. Con Murales. Levante el centro. Vamos a ver. No tiene mayor destinatario. Va al portero. Alcides de Oliveira. Que le da seguridad al arco del cuadro de Copa. Ángelo Herrera. Se equivoca. Vamos Herrera. Tranquilo. El pase era con Oscar Castro. Recuerden que esta es la Superliga Amateur Banco del Pacífico. Tu banco, banco. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Saque lateral. Para el cuadro de City Boys. Guerrero. Este esclavico. Nuevamente. Ayobi. Guerrero. No tiene con quién descargar. Nuevamente. Con Mariano. Mariano Mina. El pase es con Flores. Está José Borges. Edison Morena marca. Esperando el cuadro de Copa. Toca y toca el cuadro plomo. En lo que corresponde esta primera parte. En el segundo tiempo estará el señor Gianni Gallardo en la narración. Así que atentos a lo que pueda ocurrir en esta gran transmisión deportiva. Marcos. Sí. Precisamente vemos con mayor intensidad al cuadro de plomo. A los City Boys. Que administra mejor el balón. Y además son bastante verticales. No caen en épocas de desesperación. Saben que tienen el poderío del esférico. Saben que son más fuertes que su rival. Y yo creo que de a poco se van aproximando al arco defendido por Asides de Oliveira. Sí, señor. Sale Decker. Levanta la cabeza con Borges. Cercado lo tiene. Distribuye muy bien con José Soledispa. José Francisco. Pone larga la pelota. Vamos a ver si llega Parija. Y la marca lo tiene Mariano Mina. Atentos. Dando las indicaciones desde el fondo. Ante Cira Flores. La pelota que sale. El rectángulo principal. Saque de portería para el cuadro de City Boys. Que empatan cero por cero. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Juanjo Mariano. Diz del fondo. Toca y toca el cuadro de City Boys. Bueno, son momentos de estudio, ¿no? Son minutos en los que se están estudiando ambos elencos. Persiste el control del esférico por parte del cuadro finalista de la Superliga Amateur pasada. Me refiero a los City Boys. Mariano Mina es el referente, ¿no? El que lo vemos hablar más en esa saga. Creo que tiene salida limpia. Y a partir de ellos intenta habilitar a los extremos, ¿no? Tanto a Russell Miranda como a Ronnie Núñez. Que van tanto por la izquierda como por la derecha. Usted lo acaba de decir muy bien. Sale el cuadro de Copa. La pelota larga con pareja. No llega y saque lateral. Y lo va a hacer efectivo el cuadro de City Boys. No me imagino, no me imagino cómo debe estar la temperatura ahí abajo, ¿eh? Señor Macías, lo escucho. Bastante calor, bastante calor en la parte de acá abajo. Bastante humedad también. Y yo le confirmo a los árbitros en este cotejo. El señor Bayron Romero, como usted lo ve en la pantalla de UCSG Televisión. Es el central. El asistente uno es Cristian García. Y el asistente dos, Brian Parra. Listo, gracias. Señor Macías, buen trabajo. Falta, le dieron. ¡Ay, ay, ay! A Bolaños. Tiro libre para el cuadro de City Boys. Justamente, mira, que persiste, ¿no? El dominio del esférico. Están bastante, me parece que con miedo, los futbolistas, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Bastante cautos el equipo tabacalero. Los de acá, de blanco. Usted decía que se parecía a una cajetilla de cigarrillos. Sí, es bastante parecido. Por eso digo, los tabacaleros acá son bastante cautos al momento de hacer las marcas. Vemos que, sí, se ponen esa doble línea de cuatro, pero muy pegaditos, ¿no? Tanto la defensa como el medio campo y retroceden varios metros. No es que van hacia la mitad de la cancha y son equipos cortos, sino más bien son equipos largos para intentar aguantar las embestidas de City Boys. Ataca, sí, señores, el despeje, lo hace bien. Jonathan Decker, Francisco Soledí, va dando las indicaciones en la saga del cuadro de Copa. Hay tiro de esquina a favor del cuadro de City Boys. Irá Vera. Levantará el centro, atención. Atento está ahí Russell Miranda y lo mismo Celso Cuero. Atentos, el centro se quedaba, no dice nada, el Cies de Oliveira nuevamente. Hay tiro de esquina para el cuadro de City Boys, que empata cero por cero. Aquí en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Cuiden rápido, muchachos. Miranda. Con Cuero. Hace la pausa. Cuidado. En la marca está Borges. Cerca del banderín del córner. Se juega en estos momentos. Buena la jugada. Levanta el centro. Vamos a ver impacto en la humanidad de Mora. Será el contragolpe en cualquier momento de Copa. Domina el Federico. El cuadro de City Boys. Dueñas. En la marca. Macías. Toca y toca el cuadro de City Boys. En campo contrario. Y recupera muy bien el cuadro de Copa con Mora. Toca con Ángelo Herrera. Le cometen falta. Sí, señora. El número 18. Hay tiro libre. Dictamina el polémico Baino Moreno. Sí, de a poco. De a poco va intentando salir del cuadro tabacalero. A partir de la raya izquierda. Intentan profundizar esa parte de la cancha. Pero también tienen la reacción fina del cuadro de los City Boys. Celso Cuero y además acompañado de Nixon Aguirre siempre van a ser dos elementos difíciles de referenciar. No solamente por su potencia y su vértigo, sino también por su explosividad al momento de tirar un balón largo. Bastante interesante el juego que intentó imprimir el cuadro de City Boys. Creo que le falta dar ese puntillazo final. Habilitar a Celso Cuero para definir a través de algún tanto. Porque lo vemos que domina la posición del balón. El posicionamiento del campo también es de ellos. Pero creo que le falta ser más arriesgado en los últimos metros. Así en los metros finales. Correcto, sí señor. Sale ahora el cuadro de City Boys. Aproveche y mencione sus redes sociales. Para que lo sigan acá también en esta Superliga. Mis redes sociales. Arroba Marco López C. C de Castillo 95. Marco López C 95. Tanto en Twitter como en Instagram. Listo Marquitos. Ahí está Marco López. Para que lo sigan en las redes sociales. Ocho minutos. De la primera parte. Acá en la Concha de la Universidad Católica San Diego de Guayaquil. Desde el fondo sale el cuadro de Copa. Con su litispa. Sector medular. Donde pasa el fútbol. Donde entracita todas las ideas. Donde hoy aprendí una nueva adquisición. A darla. Y se los cuento ahora. Porque Copa empata cero por cero. Y Rira. Chicay se lo tiene cerca. Póngalo a correr muy bien. Atento. El número 23. Solo frente al arco. ¡Le pega! No pasa absolutamente nada. Pero muy cerca. Muy cerca. Las intenciones muy buenas por parte de Copa. Atento señores. Porque puede llegar la primera. Carlos Pareja. Dice presente. Gran habilitación que llega desde la zona medular. Le ponen un pase a picar. Y en la primera llegada de Copa. Carlos Pareja por poco pone el tanto de la apertura. Mira que son un poco el tiempo que domina el esférico. El cuadro de Copa. Pero dieron a notar que son bastante más verticales. Una jugada y por poco vacunan. Al contragolpe nuevamente Rodríguez. Vamos a ver si llega el número 13 antes. Las ideas parece que... Y el cuerpo no le dio. Pelota que sale del campo principal. Es Celso Cuero. Me parece que ahí la jugada exigía no el remate. Sino más bien al centro. Que Nixon Aguirre corría solo por la franja central. Y estaba solamente para empujar el balón. Ahí se apuró Celso Cuero. Decidió hacerla personal. Y el remate le salió obviamente desviado. Sí, señor. Estamos en el escenario principal. Estamos en el escenario principal. De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sí, señor. Juegan City Boys que empata 0 por 0 con Copa. Bienvenidos a todos los que recién se enganchan. Y los que se están despertando también. Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana. Se elimina. Toca con Celso Cuero. Pero la pelota no fue con una buena descarga. Vemos un poco desesperado a Celso Cuero. No le llegan balones limpios. Vimos que en su desesperación intentó hacer el remate. Cuando la jugada le pedía el centro. Me refiero al ámbito anterior. Un par. Falta. Perdón que me interrumpa. Sí, tranquilo. Eric Chicaiza. Este Eric Chicaiza se mueve por todo el frente del ataque. Es muy atento. Es como por todos lados tú lo encuentras a Chicaiza. Sí, precisamente. Es escurridizo. Justamente va desde el sector izquierdo hacia el centro. Ahorita lo vimos en una jugada. Obviamente ustedes están viendo que por el sector derecho. Y a partir de eso intenta hacer embestidas. Que por lo general le causan peligro a la lenta defensa. Que hay que decirlo de esa manera. De City Boys. Hay tiro libre. Vamos a ver quién va el cobro. Sí, señor. Estamos hablando de Castro. El hombre de los pupos verdes. Vamos a ver tres hombres en barrera. Ubicados. Estánimo del Años, Flores y Macías. Vamos a ver. Levanta el centro. Le pega el arco. Impacta en la humanidad de un jugador del cuadro de City Boys. ¡Cuidado! ¡Hay gol, señores! ¡Es increíble! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Copa! Herrera marca la primera. Sí, señor. Es increíble. El portero no se lo imaginó. Le dio un mal bote. Incluso para mí. Pensé que le iba a coger el esfínico de la número 5. Pero no ocurrió eso. Lo bañan al portero completamente. Y ya está la primera cadena. ¡Copa! ¡Sí, señor! Me parece que era hizo un humor el que tiraba ese tiro libre. Le rebotó en la cabeza a Mariano Mina. Y luego Ángelo Herrera termina cabeceando ese balón porque le quedó alta. El arquero se confió. Pensaba que estaba en una cancha de césped natural. Le dio mal el bote y lo bañó. Lo bañó precisamente a Cristian Carchipulla. Y esto se pone 1 a 0 a favor de Copa. Sí, señor. Quien marcó el gol es Primo, ¿verdad? Es Primo, nuestra compañera en el canal de Carolina. Así que, éxitos. Pulgar arriba. Bien, señores. Ahí estamos entonces. Aquena cancha en la Universidad Católica. Se los juro que no me esperaba cómo iba a tener ese tipo de reacción. Señor Macías. Yo sé que no ha tenido la posibilidad de verlo atajar al señor López. Pero más o menos parecido así lo hace. No, señor Macías. No, usted no me ha visto. No, no diga cosas que no son. Y precisamente le manda saludos también la gente que se conecta precisamente al Facebook Live de la Universidad Católica Santiago Guayaquil y también hay gente que está viendo. Su buen amigo Jean Ortega Saona y por supuesto también Aldo Tercuzzi. Muy bien. Saludos para ellos. Bien, saludos para Aldo. Un fuerte abrazo, Aldo. Gran persona, Aldo. Personaje. Por supuesto. Aldo Tercuzzi. ¿Así es la pronunciación? Él me dijo que es así, que había ido a la embascada italiana y la habían llamado la atención porque lo que usaba es Tercuzzi. Entonces me dijo que la S era muda. Intento pronunciarlo de la mejor manera con mi italiano mocho, pero esperemos que así esté bien pronunciado. Bien. Simplemente se queda con Aldo para nosotros. Flores. Estraca. Estraca. Copa, que está ganando un dando por Ciro. Castro, sí señor. Cambia de frente. Atención, prenda los motores, señores, porque se viene Copa. Intente el número 3. Este Oscar Castro. Hace la pausa. Levanta la cabeza. Tiene un mejor ubicado. Amora. Sí señor. Pelota en profundidad. Vamos a ver. Chicaiza. Está antes. Perdón, 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 perdón. Hacemos pausa. Pausa. Sí señor. Porque estaba en Upside. Estábamos hablando de Eric Chicaiza. Y aprovecho para enviar un fuerte abrazo enorme para un gran amigo, un maestro, maestro de los maestros, el señor Daniel Cuesta. Un fuerte abrazo, querido amigo. Bueno, me parece que en esa jugada se equivoca el asistente 2. Yo lo vi bien habilitado al jugador Eric Chicaiza. Justamente lo decías tú Israel, ¿no? Él es el más movedizo, o es el más movedizo en el cuadro tabacalero. Lo vimos a Chicaiza que estaba hace unos minutos por el sector diestro, esta vez desde la izquierda. Y si no hubiese sido por el árbitro, que me parece que se equivoca, esto ya estuviera 2 a 0 para el cuadro tabacalero. Por ahí, por ahí las caricias y palabras de amor entre Jonathan Decker y el jugador número 2. Don Bayron. Ajá, sí señora. ¿A quién lo pintaron de amarillo? ¿A quién lo pintaron de amarillo? Señor Macías. Al señor Ronnie Núñez, el número 2 del conjunto de City Boys. Y a propósito, se viene una variante. Y es precisamente el jugador que va a salir del terreno del juego, el señor Núñez. Cuando salga la pelota, se confirma la variante por Marlon Grueso, el número 23. Listo, gracias. Señor Macías, ahí está pintado de amarillo. Hay falta, y yo les cuento que la casa del encebollado tiene el mejor encebollado, claro que sí. Restaurante de Maricos, lo de primero en la casa del encebollado. Disfruten nuestros deliciosos platos como el bollo, bandera, guatita, cazuela, ceviche y el encebollado macho como le gusta Alejandro. El encebollado junior y el encebollado gigante. Así que disfrútenlo, muy rico. En nuestros locales visiten en Alborado, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención de lunes a domingo de 7 y 30 a 15 horas. Samanes 4, Avenida Isidro, Ayora, Manzana, 907, Solar 8, Costa del Mar, Shopping, Palmora, Plaza Aurora, San Marondón y Lagar, Sota. Fronte a la empresa eléctrica y CNT, qué rico que es comer en la casa del encebollado. Hay cambio, señor Macías, usted me lo cuenta, por favor. Claro, se confirmó la primera valiente del conjunto de City Boys, Marlon Grueso. Ingresó el número 23 por Ronnie Núñez, el número 2 que fue amonestado hace minutos atrás. Listo, gracias. ¿Grueso con qué número? 23, el de Michael Jordan. 23, el de Michael Jordan, efectivamente. Y dentro de la razón. Le pegaron, señores, le pegaron, le pegaron, le pegaron al jugador del City Boys. Estoy hablando de Aguirre. El 23 de Chiqui Guerrero también. El 23 de Chiqui Guerrero, tiene razón. Tiene toda la razón. Bien, señores, tiro libre a favor del cuadro. De City Boys que está cayendo 0 por 1 frente a Copa. Paguirriero. A la olla, atención, cabezazo, sale San Pedro despejando. Toca el jugador, vira. Nuevamente impacta de cabeza. Estoy hablando de Russell Miranda. Mano, señores, acá veo mano, no pita nada a Don Bayron. Como siempre, el polémico Bayron. Increíble. Sale desde el fondo Oscar Castro. Vamos con la transición prenda. Upa, qué bien, dejó pasar a dos jugadores del cuadro de City Boys. Pasaron Macías y, si no me equivoco, fue Bolaños también. Bien, este Chiqui es un gran jugador. Sí, creo que es el gran referente del cuadro Albu, el tabacalero, justamente. Es bastante movedizo, ¿no? Y creo que producto de su buen manejo de físico, retrocede varios metros para convertirse también en un productor de juego, ¿no? Llega bien al área rival, pero también es colaborativo en la zona medular. Correcto. Estamos en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Continúa el encuentro. Uno por cero ganando Copa. El gol lo marcó Ángelo Herrera. Buen gol, ¿no? Creo que con un blooper ahí del portero Cristian Garchipulla, pero, de todas formas, esto se pone a favor del cuadro tabacalero, que habíamos dicho, inició un poco timorato en los primeros 10 o 12 minutos, pero a partir de eso parece que fue un punto de inflexión el gol y lo vemos incluso manejando el esférico de mejor manera. Y más bien los desesperados son los grises, ¿no? Esa máquina gris del cuadro de los City Boys. Bien, señores. El tiempo de juego, 18 minutos. Usted lo ve en pantalla y yo se lo cuento. Usted lo ve en pantalla y yo se lo cuento, sí, señor. Sigamos. La maneja muy bien. Bolaños. Hace el individual. Prefiere descargar. Muy bien con Florex. Gris o atento en la jugada. Antes había upside. No se dieron cuenta los muchachos. Hay upside. Vamos a ver qué pasó acá. Antes expectó falta, don Bayron. Sí, me parece que Bayron Moreno no ha tenido un buen arbitraje igual en estos primeros 18 minutos. Hay faltas que parecería que pudiese haber dejado jugar o más que todo una amonestación verdad. Pero ha decidido sacar tarjetas amarillas, ¿no? Cuando él actuaba en la primera categoría era también bastante tarjetero. Algo similar a lo que hoy por hoy es Rodi Zambrano. Para citar un símil bastante cercano. Oye, acá se conecta en Facebook Live. Dice Pelado Kun Sergio. Parece que es fanático del Kun Agüero. Dice, saludos, estoy de cumpleaños y la mejor sintonía con ustedes. Un saludo ahí a Pelado Kun Sergio, que está de cumpleaños. Bien, saludos entonces para Pelado Kun. Ahí estamos. Tiro libre frontal. Es como un penal esto. Pelado Marco. Bien. ¿Amigo suyo? No, no lo conozco. Bueno. Oiga, el técnico del conjunto de Copa se quiere morir. Mira. Atentos. Frente grueso. Buena la intención. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Creo que le puso el verde interno justamente ahí en la válvula del balón. Se pudo, se fue entre el segundo y el tercer hombre de la barrera, como mandan los manuales. Y con dirección hacia el vértice del pórtico, defendido por Alcides de Oliveira. Lastimosamente, para las aspiraciones del cuadro del City, se fue ligeramente por encima del travesaño. Bien, señores. Vamos a ver. ¿Cómo le va en los últimos minutos? Tramo final de este encuentro. Ya son 20 minutos. Y en la segunda parte se viene el señor Gallardo. En la narración, Gianni Gallardo. Guau, bueno, recordemos que marcó el gol para el cuadro de Copa, Ángelo Herrera. Desde el fondo a Decker, en su propio campo, larga, Parachi Kaysen, a marca, está Mariano. No vaya a chocar con Mariano, se lo digo. No vaya a chocar con Mariano porque va a terminar perdiendo. Sí, otra vez ahí la delantera efectiva del cuadro tabacalero. Esta ocasión no fue futbolista 19, perdón, el 9, Eric Chicaiza, sino más bien Carlos Pareja, el que iba ahí a chocar con Mariano Domina. Y obviamente el árbitro Aero Moreno decretó falta en ofensiva. Bien, señores, atentos. Desde el fondo va el cuadro de Copa. Este City Boys se quedó en penales, le cuento. Se quedó en penales con Leones Negros. En un partido intenso, si no me equivoco, fueron semifinales. De la primera parte de esta Superliga. Pero bueno, estos dos clubes son animadores, ¿no? Sí, sí, señor. De esta Superliga Amateur 2019. Academia también es un equipo muy fuerte. También se quedó en penales. Ah, mira. En penales. Sí, señor. Y, ¿sabes? Te cuento el goleador Herrera, ¿no? Sí. Él fue el que falló el penal decisivo, lastimosamente perdieron. Guau, increíble las cosas que ocurren acá en esta Superliga Amateur Ecuatoriana. Bueno, ahí lo estaban pisando a Celso Cuero, justamente cuando intentaba receptar de espaldas a modo de pivote el balón. Y el colegiado Bayron Moreno sancionó una falta correctamente en esta acción el juez central. Última parte del primer tiempo. Impacta de Cabeza. Hay tiro de esquina. Va a ver si el señor salió a la pelota. Impacta de Francisco Soledispa. Hasta el momento me gusta la pareja central desde el cuadro de Copa. Lo han hecho muy bien. Sí, sí, sí. Lo han hecho bastante bien los de Copa. Francisco Soledispa y Jonathan Decker han estado ordenados, hablando. Y no recuerdo alguna jugada de real peligro que haya tenido Alcides de Oliveira que contener. Más bien, es pura posesión de balón. O era pura posesión de balón en los primeros 10 o 12 minutos el cuadro de City. Pero más allá de eso, nada. Señoras y señores, esto termina la primera parte, la primera toma. Corte, señores, porque está ganando Copa. Y nosotros les decimos, y se lo contamos a ustedes de la mejor manera, esperando que se encuentren muy bien. Finalizó el primer tiempo y nosotros hacemos una pequeña pausa. Y ya volvemos con los comentarios del señor Marcos López. En parte baja con el señor Macías, ya ni callaron para la narración de la segunda parte. Así que muy atentos, continúen con nosotros. Pausa cortita, no camin de canal. Acá en la Superliga. Pausa y volvemos.